Hola, soy Juanda Rodríguez, profesor y desarrollador de software. Desde hace aproximadamente unos dos años o algo más, llevo utilizando una herramienta que me resulta muy útil y muy productiva en mis desarrollos, que se llama Vagrant. Es una herramienta con la que podemos automatizar gran parte de los procesos de creación, gestión de máquinas virtuales. Mediante esta herramienta, la creación de entornos de desarrollo portables se facilita enormemente y es algo que utilizo prácticamente en todos mis proyectos, puesto que me evita o me reduce el número de errores entre el paso de desarrollo a producción. La herramienta Vagrant, cuando crea las máquinas virtuales, parte de unas imágenes muy optimizadas, que se llaman, que les llaman Voxys. Son sistemas operativos, son sistemas operativos preinstalados, que a partir de los cuales se crean las máquinas virtuales y una vez ya creadas, pues la provisionamos con el software que no haga falta. La creación de Voxys, normalmente, pues las hacen por pocos desarrolladores. En realidad, los desarrolladores, la mayor parte de los desarrolladores, acudimos a los catálogos oficiales de Voxys, descargamos las que no viene bien y a partir de ahí construimos nuestro entorno. Pero siempre tenemos la posibilidad de crear nuestras propias Voxys desde cero. Obviamente, ya digo, tiene sentido cuando no exista en el catálogo ninguna Vox. O tiene sentido si queremos cacharrear, si queremos investigar un poco, si queremos hacer como ejercicio para conocer mejor la herramienta. Tiene sentido, porque en realidad se trata de un proceso manual muy pesado y que además se va a hacer de higos a brevas, se va a hacer muy poco. Bien, en caso de que realmente tengas ganas de enfrascarte en el desarrollo de una Vox desde cero, pues te aconsejo seguir los siguientes puntos. No saltarte ninguno. Estos puntos son válidos para crear Voxys de Vagrant para el Provider VirtualBox. Si estamos pensando en otro tipo de Provider como VMware o Hyper-V, pues algunos de estos puntos serán válidos, pero puede que haya ciertos cambios o incluso que haya que añadir algunos otros que son específicos para el Provider en cuestión. Hablando de VirtualBox, los consejos o el procedimiento es el siguiente. Tenemos que crear una máquina virtual con VirtualBox y esa máquina virtual debe tener un disco duro de tipo Resizable que esté comprendido entre los 40 GB y los 100 GB. No más. Es importante que la imagen sea pequeña y por tanto que el disco duro sea lo más pequeño posible. También se recomienda que la RAM de la máquina virtual que nos va a servir como modelo para crear la Vox, esté comprendida entre los 360 MB y los 512 MB. Después, más adelante, cuando creemos máquinas virtuales a partir de esta Vox, siempre se puede reconfigurar. Deshabilitar todos los recursos que no se vayan a utilizar. Por ejemplo, el USB, que es el típico recurso que en un servidor no vamos a utilizar. Y una cosa muy importante es que las interfaces de redes que añadamos, si añadimos más de una, la primera, bueno, o si añadimos una, la primera siempre tiene que ser de tipo NAT. Es una condición indispensable para que Baygrand pueda funcionar adecuadamente. En cuanto a la configuración del sistema operativo, es importante crear un usuario llamado Baygrand que debe estar en la lista de sudoers, es decir, que debe poder ser administrador con el comando sudo. Y aparte, es importante que tenga el atributo required, TTI, deshabilitado. Por otro lado, Baygrand se comunica con la máquina, podemos entrar en las máquinas virtuales desarrolladas con Baygrand a partir, utilizando SSH. Obviamente, para que esto sea posible, hay que instalar el servidor SSH. Por otro lado, instalar también las VirtualBox Addition. Es algo que optimiza bastante y que hace que funcione mejor las máquinas virtuales creadas con la Box. Y por otro lado, si queremos utilizar como tipo de directorios compartidos o directorios sincronizados, queremos utilizar NFS o SMB, pues tendremos que instalar el software adicional NFS o SMB. Importante también minimizar el tamaño de la Box final, eliminando todos los paquetes innecesarios, quitarlos todos. Y una técnica también que suelen utilizar muchos los que hacen este tipo de trabajo es llenar con ceros el disco virtual y eliminar el espacio sobrante. Y por último, una vez que ya tengamos la máquina virtual construida siguiendo estas recomendaciones, pues realizar el empaquetamiento para crear la Box en sí. La Box que podemos después distribuir a nuestros compañeros o distribuirla a quien le venga bien o a nosotros mismos, como queramos. Ese empaquetamiento se hace con la orden Vagrant Package, menos menos base y el nombre de la máquina virtual que le ha dado VirtualBox a la hora de crearla. Es decir, si esta fuese la máquina que hemos estado creando para convertirla en Box, pues sería Curso Vagrant. Y si fuese esta, pues bueno, sección 7, default y todo ese numeraco de ahí. Y bueno, y hasta aquí los consejos para hacer una Box desde cero. Si realmente tienes ganas de aprender Vagrant de manera profunda, indudablemente es un buen ejercicio. Aunque, repito, realmente no es algo indispensable para utilizar estas magníficas herramientas.